Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Ja ja, somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Somos piratas, sí Y tenemos un mapa, al tesoro nos guiará Y muy escondido está, vamos a acabar Aquí tiene que estar, el tesoro y sus joyas Y el candado romperá, y vas a celebrar Ja ja, somos así Sin navegas por el mar, eres pirata ¡Se ven, ando! Ja ja, somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Ja ja, a levantar, nuestra bandera tenemos que estar En el basting más alto va a estar Somos piratas Ja ja ja, navegan en el mar Aventuras se esperan en cada lugar Vamos a explorar Hasta encontrar Nuestro barco se armó Hasta que llegue la hora de anclar Tomamos el tesoro Y otra vez a navegar Ja ja, somos así Si navegas por el mar Eres pirata Ah, ¿qué? ¡Tierra! Ja ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja, con tiempo y marea Siempre lo hacemos Arriba en el cielo y abajo en el mar Somos piratas Ja 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 Eres pirata No, 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 no Gracias.